Bueno, pues nos reportan a Solo Noticias Una camioneta que se quedó sin frenos Y vean lo que pasó Cayó totalmente de frente Es una camioneta Con camper No sabemos cómo ocurrió, ahorita vamos a investigar Estamos en el lugar de los hechos Ya está la grúa Realizando las debidas actividades Aquí está, es una camioneta Negra camper Placas HD 6983 No sabemos en qué tiempo Ocurrió esto Pero sí, nos reportan que se quedó sin frenos En esta calle De permisionarios Impactándose En esta azotea Tal vez se fue de la parte de arriba De la calle de permisionarios Que tendrá más de una hora que ocurrió Tal vez fue con la lluvia Perdió el control Y se estampó Aquí Una camioneta negra Y así quedó Ya la grúa está haciendo Las debidas maniobras Para sacarlo Aquí se ve Los daños Como quedó Se impactó totalmente En esta parte Estamos en la calle De la calle de los permisionarios La parte de arriba Una camioneta Negra camper No sabemos si Cómo resultó Si hubo lesionados Ahorita vamos a entrevistar Inclusive todavía está encendida Está encendida Vamos a tratar de entrevistar A los oficiales De tránsito Para que nos informen Lo que Cómo les comentaron Que ocurrieron Los hechos Una camioneta camper Negra Se queda sin frenos En la calle De permisionarios Buenas tardes Bueno Nos encontramos Con los oficiales De tránsito Señor ¿Qué nos pueden informar? ¿Qué es lo que ocurrió Aquí en la calle De permisionarios? Porque tenemos Una camioneta allí Maltrecha Al parecer Se quedó sin frenos ¿Qué pasó? Al parecer Se rafó por el agua Está mojado Pero ahí Se floró En la brilla De la calle Pero gracias a Dios No pasó mayones Muy bien ¿Se reportan Lesionados? No No, 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 no ¿El chofer Fue ya atendido Por la Cruz Roja? No, o sea No, no Más fue el susto Pero no Está bien ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo le comentaron? Le comentan que Este Venía bajando Pues y Se Se corrió La camioneta La misma agua Así que se corriera ¿Cayó hasta la azotea? No Yo hice a Toro Entre las ramas La organización De ese a Toro No pasó mayores ¿Cómo lo clasifican Ustedes como Oficiales de tránsito Del accidente? Es un accidente Es un derrape Es un derrape No Pero yo no No pasó daño No pasó nada Es un accidente ¿Transportaba personas? No ¿Viajabas? No solo el chofer ¿Todo esto ocurrió cuando? Después de que cayó el agua Después de yo ver Digo, estaba mojado De lo que comenta El chofer estaba mojado Se corrió la camioneta Venía bajando Y ya no Ya no Se corrió Bueno, algo más Que es agregar Sobre estos Accidentes Por la lluvia Pues ahorita Está peligroso O sea Si se vino el agua Se vino el agua cero Pero Necesita lavarse más ¿Qué recomendaciones haces A los choferes? Que tengan mucha precaución Ahorita Son las primeras lluvias Que manejen con precaución Aquí tienen bien los frenos ¿No? Ya los frenos Y pues las yanjas también Que las traigan en buenas condiciones Reportan que como a las 6 de la tarde Cuando el conductor De la camioneta negra Con camper Descendía Después de que había pasado El torrencial aguacero Al empezar a descender Con su camioneta Su camioneta Ya no obedeció Es decir Al parecer Se quedó sin frenos Sin embargo No fue así Derrapó Y se fue Casi cae Encima de una casa Aquí en Permisionarios